En la historia de la ciudad de Villahermosa, hay un hermoso pasado que nos narra cómo se fundó una ciudad que siempre ha vivido bajo el arrullo de las aguas del río Grijalpa. Existen diversas opiniones en cuanto a las fechas de la aparición de Villahermosa como capital, pero el dato que nos remonta a un principio es ciertamente la época prehispánica, cuando estuvo habitado el municipio de Centro Porchontales, mismos que se asentaron en la zona de Tamulté de las Sabanas, las colonias de Atasta de Serra y Tamulté de las Barrancas. La ciudad ha tenido diversos nombres a través de los años, Villa Carmona, San Juan Bautista, Villa Felipe II en honor al monarca español, Villahermosa de San Juan Bautista, Villahermosa del Puerto, San Juan Bautista de Villahermosa y San Juan Bautista de Tabasco, hasta que un 3 de febrero de 1916, por decreto del gobernador del estado en ese año, el general brigadier Francisco J. Mújica recibe oficialmente el nombre de Villahermosa nuestra ciudad. El decreto 111, publicado en el diario oficial, restituye a la capital del estado de Tabasco su legítimo nombre de Villahermosa, el mismo que fue consecuentemente con las leyes naturales que guiaron a nuestros ancestros a establecerse en este territorio y que con tan solo mencionar su nombre, Villahermosa, nos describe breve, sonora y bellamente la exuberancia de la flora tabasqueña. Villahermosa luce un aspecto que ha conjugado la modernidad con el pasado, ofreciendo a sus habitantes y todo el visitante una gran oportunidad para descubrir el enigmático Edén del sureste mexicano. Villahermosa, hoy y siempre, 100 años. Muy buenas tardes amigos de Televisión Tabasqueña, qué bueno que siguen esta emisión de Arte Expreso. Y en esta ocasión, como ustedes pueden observar, estamos en una locación maravillosa e imponente. El Museo de Historia de Tabasco, Casa de los Azulejos, que ha abierto las puertas para que nosotros platiquemos también de cosas muy interesantes e importantes que debemos de saber todos los tabasqueños. Y para eso, tenemos como invitada especial al maestro Genéito Rujo Sarabia, quien es historiador. Gracias por acceder a la entrevista, maestro. Muy buenas tardes. Siempre encantado de estar en TVT. De nueva cuenta, pues vamos a decirle a la gente toda esa pasión y ese amor que usted siente por la historia. Han sido algunos años en los que usted se ha dedicado a publicar, a crear meses, que ya lleva más de 8 mil. 8 mil páginas publicadas. Durante todo este tiempo, yo imagino que esa pasión es la misma. Sigue siendo, indiscutiblemente. Por fortuna, desde que era un chamaco en la secundaria, comencé a escribir algunas cosas sobre mi pueblo, las tareas de los maestros. Después tuve la fortuna de estudiar la carrera de Economía en la UNAM. Y allí esta carrera nos da muchos textos, muchas cuestiones históricas. Y eso me fue despertando, me hizo que permaneciera esa inquietud, el gusto por la historia. Dicen que si nosotros, los seres humanos, queremos encontrar respuestas a fuerza, tenemos que ir al pasado. Sin duda alguna. Conociendo nuestro pasado, nos damos una idea clara de lo que somos, tanto a nivel nacional, a nivel de nuestro origen. Y te motiva, te sirve de ejemplo para la vida, te sirve de ejemplo para evitar errores al máximo posible, aunque dicen que el hombre es el único animal que comete los mismos errores muchas veces. Pero creo que leyendo precisamente, conociendo lo que han hecho otros personajes, otra gente, nosotros lo evitamos generalmente. Y en esos personajes que me imagino que encontró usted al principio de esta pasión, ¿cuáles iban surgiendo? ¿Cuáles eran esos nombres que llamaban la atención en ese entonces a Genéito Rufo y lo absorbían para hoy en día también? Yo me imagino, como dicen, todo lo del pasado también se refleja en el presente. ¿Quiénes eran esos personajes? A mí el personaje de la historia de México que me llamó siempre y me sigue llamando es un José María Morelos y Pavón, más que otros. ¿Qué encontraba en Pavón? Decisión, capacidad plena, pasión, amor por su patria, por su país. Sin duda alguna. Para muchos y conmigo, el verdadero padre de la historia de la independencia de México es Pavón Morelos y Pavón. ¿Y cómo se va dando ya las oportunidades, maestro, ya de dedicarse a esta investigación y sobre todo encontrar en este tema, la ciudad de Villahermosa, una gran fuente de inspiración? Bueno, la verdad es, yo fui a estudiar la preparatoria y la carrera de economía a la UNAM y me ubiqué allá en los primeros días de 1960. Regreso 24 años después a trabajar en el gobierno del Estado y tuve la fortuna de conocer al entonces presidente municipal, Amador Izundegui Rullán, quien me plantea la conveniencia de escribir un libro para justificar el nombre de las calles de Villahermosa. Ese fue el proyecto original. A la hora de platicar con él, nos ponemos de acuerdo y comienzo a trabajar sobre ese propósito. Pero al iniciar la investigación me di cuenta que la gran mayoría de los paisanos no conocían la historia de la ciudad ni de Tabasco. Entonces le di un giro al proyecto y le explico al presidente la necesidad de hacer la historia de nuestra ciudad. Lo acepta y allí comienza a escribirse Villahermosa Nuestra Ciudad porque el texto original que se planteó fue Colonias, Barrios y Calles de Villahermosa. Iba a ser un solo libro con ese título. Pero entonces cambia pues a Villahermosa Nuestra Ciudad y como ustedes saben, se llegó a publicar o se han publicado hasta el día de hoy trece tomos con un poco más de siete mil páginas. Entonces, afortunadamente ha tenido buena aceptación. La gente lo sigue buscando, leyendo, consultando y acabamos de encontrar una muestra del texto de Villahermosa Nuestra Ciudad cuando ahora que vamos a celebrar los cien años de la restitución del nombre a la ciudad pues allí en el tomo uno de Villahermosa Nuestra Ciudad pueden encontrar el decreto que da origen a este cambio, a esta restitución. Y lo demás, vendrá un evento que ya aquí la compañera Débora va a explicarles. ...más adelante. Y es que hablando un poquito acerca de estos antecedentes, Maestro que seguramente tuvo usted que plantearse cuando decide hacer todo este seguimiento, estos libros yo imagino que como historiador, como gente amante de lo que sucedió del pasado pues también tuvo que haber un proceso importante en usted sobre todo de recabar información ¿Cómo se va dando usted? ¿Cómo se va planteando llevar ese reto? Porque también eso es importante juntar tantos fragmentos de la historia e hilar todo eso también yo creo que es algo que lo más importante y lo más notable que hace un historiador. Pues justo te quiero comentar que cuando sale el primer tomo 1987, casualmente año en que se trabaja aquí en este precioso museo de historia resulta, la gente preguntaba ¿de dónde saca tantos datos en él? Bueno, sacamos datos de infinidad de archivos, de documentos de estar en la biblioteca, la Martí, la Pino Suárez una serie de documentos que fuimos sacándole jugo ordenando lo que consideramos más trascendente y por fortuna justo en diciembre del 87 que se publica el primer tomo de este proyecto tuvo muy buena aceptación, te digo y eso provocó, bueno, que se hiciera el segundo y así pues con una de altibajos publicamos, decía yo, 13 tomos 17, 18 años dedicados en cuerpo y alma a este proyecto. El nombre de nuestra ciudad realmente es, como lo dice, hermoso. Sí, Villa Hermosa. Villa Hermosa. Nos transmite el reflejo de una naturaleza exuberante de un terreno donde es fértil todo sobre todo donde también han sucedido hechos políticos, históricos, sociales y surtout culturales que han marcado el rumbo de lo que hoy en día es esta maravillosa ciudad pero hay algo interesante nuestra ciudad no siempre tuvo esta nomenclatura vamos a platicar con alguien que tiene muchos antecedentes y que ha tenido la tarea también pues de indagar un poquito acerca de todos estos decretos de todos estos documentos cuéntenos un poquito cómo se gesta la ciudad de Villa Hermosa ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo se gesta? ¿Cómo se funda? 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 Sí, sí. Hay habido discusión sobre eso pero soy de los que opina que esta ciudad se funda o inicia su construcción en 1564 año que el ayuntamiento que acaba de terminar sus funciones lo aceptó y se sacan cuentas y se sacan cuentas de que esta ciudad tiene más de 450 años con esta información tan interesante voy a tener que hacer una pausa la historia nos da para mucho y seguramente en el siguiente bloque vamos a ahora sí a ir narrándole a la gente la hermosa historia que hace 450 años inició y 50 y pico que le saquen cuenta 2016 1564 hagan una resta pues mientras hacen esa resta nosotros vamos a una pausa y al regresar ya cuando tengan el resultado vamos a platicar un poquito más con el maestro Genéito Rugo y por supuesto también el maestro Jorge Prego para contarnos nuestro pasado y sobre todo comprender ahora nuestro futuro de la ciudad de Villermosa pausa y regresamos con más ¡Gracias!